El primer año oí por la radio que se necesitaba una familia de acogida. Y yo me apunté, pero no dije nada en casa. Dije una sorpresa, les llevaré una niña, un niño, y no funcionan así las cosas. Cuando me hicieron la entrevista necesitaba la autorización del marido y de mis hijos, que lo hubiera contado. Pero era tanta la alegría que yo tenía que lo hice de esta manera. Me dieron una niña, la primera, jaja, vino con unas manchizas, que tenía vitíligo. Fue muy llorona, era para devolverla, la verdad, nos amargó los dos meses de vacaciones, pero seguimos. Al año siguiente la volvimos a pedir, vino, y vino ya con mucho vitíligo y me la quedé siete años. Le hacíamos un tratamiento tres días a la semana a Lérida. Y total que le volvió el color y muy bien, pero ya la reclamaron sus padres y se fue. Mientras ella estaba aquí en España, yo fui a los campamentos porque ella no podía viajar. Y fue la experiencia más triste, más no sé qué. Fue una cosa que si me hubiera podido volver al momento de poner el pie en la arena, me hubiera vuelto. Me pasó como los niños cuando llegan aquí a España, que lloran. Yo lloré todo el día. De ver todo lo que vi, la misteria que había, la manera que vivían. Bueno, un desastre. Pero me animé y he ido ocho veces a los campamentos. Y cada vez que voy, voy dejando más un trucito de mi corazón. Tengo muchas familias porque he acogido más niños. Y entonces eran cinco años. Después vino Asnisa, la cabrita loca. Bueno, nos robó el corazón a toda la familia porque por eso le decíamos la cabrita loca. Buenísima, muy guapa. He tenido mucha suerte con todas las familias. Mucha suerte. Y esta estuvo cinco años. Y después vino... A ver... Las hizo Nanma. Estas solo tres, pero conseguí por hija de mártir que pasará un año más. Cuatro. Después ya vino la pandemia. Y en total han sido 20 años que he tenido niñas. Porque como yo tengo dos nietas, he preferido que vinieran niñas para que tuvieran amigas ya. Y mi experiencia ya no puede ser más maravillosa. Creo, me dicen a mí, Ana, ¿haces caridad? No, no, yo no hago caridad. La caridad me la hacen ellos a mí porque yo he cambiado. He cambiado mucho desde que vienen los niños. Es otro sentimiento que tengo y no sé cómo explicarlo. Es dentro de mí, mi alma, mi corazón. Que estoy conforme conmigo mismo. Mi marido lo primero no le parecía bien, pero cuando fuimos a buscar a Jaja, me dijo, es lo mejor que has podido hacer en toda tu vida. Y estoy muy contenta porque allí también tengo mi familia. Me dicen, ¿cómo has de tener tú una familia en el Sáhara? No, tengo cuatro familias en el Sáhara, aparte de las que tengo aquí en España. Y nos queremos todos mucho, estamos todos en contacto. Y no sé qué explicaros más, que os animéis a acoger niños a Jajara. Que para ellos va muy bien y para nosotros mejor. La mayor es ingeniera de montes y caminos y edificios. Y pero claro, allí ella no puede ejercer. Pero soy muy contenta porque trabaja para la Proja de Madrid, en los campamentos. Y tengo la esperanza que algún día pueda tener un visado y pueda venir. Porque le hemos hecho cartas de invitación y no le dan el visado. Y con las otras igual, tenemos el teléfono, el WhatsApp y las videollamadas que van muy bien. Con todas tengo contacto, sí. A ver, yo creo que ha sido un desastre total lo que nos han hecho ahora. Para dejarlos olvidados como ya los tenían olvidados. Y ahora, todo esto con Marruecos, la verdad, que no entiendo lo que ha hecho ProSánchez con todo esto. No se lo merecen. Y creo que tienen que tener ya la determinación de hacer un referéndum y que elijan ellos lo que les pertenece. Pues estoy aquí ahora en Huesca con la familia que hemos venido a recibir una nueva niña. Y estamos con muchos nervios, con muchas ganas, con ilusión de conocerla. A ver qué me habrá tocado, a ver qué niña será. El primer día que vienen, los primeros días, es un poco complicado. Porque las pobrezas se tienen que adaptar al idioma, a una familia nueva, a un viaje muy largo que han tenido. Y cuando llegan en casa, pues la verdad que preguntan siempre por la mamá. Normalmente miran el calendario y te dicen el día que ellas han llegado y cuándo se van. Te piden que les señales en el calendario el día que se van. Muchos me dicen, hoy vaya pues para tener un niño aquí con todas las comodidades y todo. Creo que les hacéis un mal. Yo creo que no, todo lo contrario. Ellos se adaptan muy bien, aprenden a nadar enseguida, aprenden a ir con bicicleta. Y cuando se van en el aeropuerto ya no se acuerdan de ti. Tú tienes una cosa en el corazón que dices, hoy pobreza, se van hasta dentro del año que viene, la volveré a ver. Pero ellas ya se olvidan, se juntan con sus amigos, ya te dicen adiós, ya no quieren saber nada más de ti. Están muy bien aquí, pero ellos quieren volver a su casa. Y ahora pues en Zaidín la están esperando todas, ya le hemos buscado amiguitas más o menos de la edad. Y todas han dicho que sí, que jugarán y estarán con ella y la enseñarán a nadar y a todo. Con que felices, muy contentos y con muchos nervios porque llegan muy tarde este año. Gracias. 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 Gracias.